7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a ver Ahí está Rebelde ¿Y quién más está por ahí? Ahí está Bad Bunny Y Rosalía Entra a TelefundoPR.com y vota por tu favorito Miren, y todo esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño No podemos tener público, aquí ustedes saben que no tenemos público No podemos traer muchos participantes aquí, obviamente los mandamos a hacer las pruebas y todas las cosas Y obviamente nosotros hacemos esto con mucho cariño, con todo el corazón para que usted la pase bien Y pase esta hora de 7 a 8, se ríe y se divierta con nosotros Este Puerto Rico gana para el pueblo Así que esto lo hacemos, miren, créame, de corazón para que usted la pase bien en su casa Bueno, ya yo, tú sabes cuánto dinero yo tengo en la puerta de Rooms to Go hoy ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto, Jaycee? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 1.200 dólares 1.200 dólares Ay, si se llevara la puerta hoy Tengo a Gilberto por ahí Gilberto, buenas noches Buenas noches Gilberto, ¿cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Gracias, señor ¿De qué pueblo vienes, Gilberto? Trujillo Alto Trujillo Alto Gilberto De la 1 a la 20 Ay, Gilberto, mira, subió el premio hoy Está buenísimo 1.200 dólares De la 1 a la 20 ¿Dónde está la llave que abre la puerta? ¿Qué número? La 6 La 6 Vamos con la 6 Gilberto, coja la 6 Ahí abre usted mismo la puerta Vamos arriba Buena suerte Ay, ay, ay 1.200, 1.200 Y Y Y Y Y bien. Tengo a Maribel por ahí. Maribel, buenas noches. Buenas noches. Maribel, ¿y ustedes de qué pueblo vienen? San Juan Coupey. De San Juan Coupey. Muy bien. Maribel, llévese los 1.200 dólares. ¿Qué número es? La 13. La 13. Vamos con la 13. Vamos con la 13. Buena suerte. El confeti está listo ahí. El confeti está listo. Y Maribel, vamos a ver si Maribel ahí está. Maribel. Y 1.200 dólares. 1.200 dólares. ¡No! Gracias, Maribel. Se prepara Marisa. Óyeme, Betty, qué bueno que estás aquí conmigo hoy. ¡Que modele, Betty! ¡Que modele, Betty! ¡Ahí está, Betty! ¡Dale, Betty! Aprovecha, Betty, que no está Stephanie ni su deli. ¡Échale! Ahí está, ahí está. ¡Buenísima, buenísima! ¡Increíble! Ahí está, ahí está. Muy bien, Betty. Le estás haciendo excelente, Betty. Lo estás haciendo, pero mira, me encanta. ¡Ey, ey, 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 ey! Que me encantaría que estén las tres juntas. Las tres juntas para hacerlo. ¡Claro! Ahí los cuatro. Me encanta, me encanta. ¡Seguro! Estoy con Marisa. 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 Hola, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. Muy bien. ¿De qué pueblo viene, Marisa? De San Juan. De San Juan. Marisa, ¿qué número abre la puerta? Me voy con el 15. El 15. Dale con la 15, dale con la 15. Viene. Confetti está listo, está preparado. Marisa va a abrir la llave. Señora, ¿qué número escogió hoy en su casa? Señor, ¿qué número fue? ¡Y, y, 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 y! No, no pudo ser. Próximo participante. ¡Qué modelo, Stephanie Sudeli! ¡Qué modelo, Stephanie! ¡Y, y, 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 ahí está, Stephanie modelo! ¡Weef, weef! Ahí está, ahí está. ¡Qué modelo, Betty! ¡Qué modelo, Betty! Esa es. Me encanta, Betty, me encanta, Betty. ¡Ey, ey, ey! Ah, no, no, que me encantan las tres, las tres, las tres. Bueno, Hilda. Vamos con Hilda. Hilda. Hola. Hilda, bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Cómo se encuentra hoy, Hilda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Hilda, ¿de qué pueblo nos visitas? San Juan. Hilda, llévate los 1,200 de Rumsu World. Claro que sí. ¿Qué número es? Eso quiero. ¿Qué número? Cinco. El cinco. Confetti está listo. Cinco. Oye, Hilda. Dime. Coja ahí la llave usted misma. Preparada, Hilda. Vamos arriba, buena suerte. Y, 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 y. ¡Sí! ¡Se llevó los 1,200 dólares, Hilda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muchos sabios! ¡Muy bien! ¡Hilda! ¡Qué bueno, Hilda! ¡Se acaban de llevar los 1,200 dólares de Puerto Rico! Hilda, vaya al micrófono un momento, mi amor. Hilda, ¿qué va a hacer con el dinero? Se los voy a entregar a las manos de mi mamá. ¿A su mamá? Punto. Sí. ¿Qué va a hacer ella con esos dineros? ¿La hacía falta? Ella decidirá lo que va a hacer ella. Ella ha dado todo por mí. Ella está ahí 100% por mí. Y esto es para ella, esto es para ella. O sea, que usted le va a dar el 100% del dinero a su mamá. Exacto. ¿Cómo se llama ella? Hilda también. Hilda también. ¿Y cuántos años tiene su mamá? 75. ¿75? ¿La está viendo ahora mismo? ¿La tiene que estar viendo? Sí, tiene que estar brincando de alegría por allá. Envíele un saludo a su mamá, Hilda. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Se fueron los 1,200 dólares. Y ya yo estoy listo para la compra de Supermercado Celesto, J.D. Herrera. Número 1 en Puerto Rico, Supermercados Selectos. María, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. María, ¿está preparada para llevarse la compra? Bueno, sí. Gracias a nuestra buena gente de Supermercados Selectos que te dice que quiere mantener tu hogar desinfectado y fresco. Pues visita tu Supermercados Selectos más cercano. Aprovecha y compra Selectos Cloro a 3 por 5 dólares. Selectos, más artículos al mejor precio. María, ¿usted de qué pueblo me dijo que viene? De San Juan. De San Juan. María, ¿usted quiere lanzar el carrito usted misma? ¿Usted quiere que uno de los talentos lo lance por usted? ¿Qué usted le gustaría hacer? Que lo lance Finito. ¿Que lo lance Finito? Mire, tengo a Stephanie, tengo a Tatín también. Tatín lo puede lanzar. ¿Dónde está Finito? En el camerino, porque ahora es cantante. En el camerino. Está pegado en las redes, Finito DJ, está pegado. Oye, Finito, ven acá que María quiere que tú lances el carrito por ella. María, pues dale un espacio ahí a Finito. Vamos a desinfectar rapidito el carrito. Y... Y André, Finito, tienes una presión aquí porque ahora todo el mundo cree que tú lo puedes hacer de la primera. Vamos a ver. Ese es Leonel el que la va a tirar. María, me encantaría que sí, pero tiene que hacerlo. ¿Está bien? Es que tengo a Adolfo. Ya está escribiendo Adolfo desde Argentina. Me regañó ahorita. Ya llevo dos regaños. Está escribiendo. Entonces, llevo dos regaños ya en vivo aquí. María, Finito. Ahí está, Finito. A la una. María, ve al micrófono. Dile las últimas instrucciones. Dile lo que tú quieres. ¿Cómo lo tienes que hacer? María, Finito. Bueno, que sea que lo haga suave, pero que llegue allí a la otra. ¿Dónde es? Si no, tú le pones el pie. Suave, pero duro. Y después te dan el regaño a ti y yo me... Ay, María. Bueno, María. Finito. A la una. ¿Cómo es? Tamara, ¿qué qué? ¿Que me vaya para acá? Ay, bendito. Pero no está Adolfo ya. ¿Acá? ¿Tengo que estar aquí? Ay, Adolfo mandó a Tamara. Adolfo mandó a Tamara. Ey, 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 ey. Adolfo allá en Argentina. Tamara está mandando aquí. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra. Dale, Finito. Vamos. Vamos a ver. Ahí va. Ahí. 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 Sí. Eso. Sí. Se lo llevó María. Sí. María, muchas felicidades. Qué bueno que se llevaron la compra. Nosotros vamos a una pausa. Entra ahora mismo a telemundomery.com y vote por el talent show de dúos hoy, que está buenísimo. Nosotros vamos a una pausa. Quédate ahí. Vengo rápido, que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana y es para ustedes, para el pueblo. Y nuestras fiestas.